Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Que somos uno, evidentemente está comprobado tanto lógicamente por la mayoría como por la ciencia. Pero como ocurre con todo, cualquier cosa, al igual que sucede con la sabiduría, se puede utilizar de dos formas muy distintas. Quizá hacer un gran somos uno se puede plasmar, digamos, a nivel general, de dos formas muy distintas. Al igual que sucede con la temperatura, puede haber un frío extremo y una calor extrema. Dos extremos muy distintos y muy separados, aunque unidos a la vez de una misma cosa. Del somos uno quizás pase lo mismo. Daros cuenta que hace unos años, cuando la primera investidura del presidente de los Estados Unidos, de Obama, hubo un gran concierto en honor a esa elección y demás, que fue bautizado como somos uno. Aunque quizá ese somos uno, esa, dicen algunos, semilla de ese somos uno que podríamos llegar a ser en próximas fechas, quizá nos indica que la forma de ser uno no tiene nada que ver con lo que buscan, ya digo, algunos personajes. Quizá esos personajes que utilizan esa parte de la sabiduría, esa cara de la sabiduría que solo le da el poder a unos poquitos en prejuicio de todos los demás. Quizá por ahí podamos empezar a entender todo esto. Daros cuenta que ese somos uno, que pretenden algunas élites. Quizá sea la forma de crear un gran corral, manejado por la vara de, digamos, unos poquitos pastores. Apoyados en, bueno, unos perros que dominan al ganado, de que se revela a nivel, bueno, un poco insostenible. Y, bueno, las leyes, el enfrentamiento que crea que ninguno quiera ser algo distinto a ese somos uno. Ninguno vea que pueden ser ese mismo somos uno sin esos muros que los encierran en el corral. Y sin esa vara que los oprime. Esa vara que los sacrifica, bueno, sin pudor, cuando hace falta. Hay muchas formas de ver todo esto. Daros cuenta que, si nos damos hoy cuenta, como cuenta hoy en día, el mundo de la tecnología ha cambiado por completo. Digamos, el panorama de la Tierra, el panorama mundial. La naturaleza no tiene que ver nada con lo que debería de ser natural. Daros cuenta, seáis de la religión que seáis uno u otro, o incluso los que os creáis ateos, o incluso, o sea, cualquier tipo de algo que tenga que ver con la religión. El que es ateo también cree en algo. Quizá cree que lo más grande es el mismo. Y también tiene un poquito de razón, ya sabéis. En ese todos somos uno, ese gran ser que nos forma a todos, también está a la vez compuesto de todos. O sea, todos somos quizá un trocito de ese gran ser, ese gran somos uno, ese Dios, por decirlo de alguna manera. Ya digo, que sea cual sea vuestra religión o vuestra creencia, daros cuenta que, en realidad, cualquier Dios, digamos, todopoderoso, sabio y omnipotente, hubiese creado un mundo ya de por sí perfecto, con unos seres perfectos. Pero daros cuenta que, en este mundo, uno de esos seres, quizá, digamos, uno de los principales, al menos desde que tenemos conocimiento, que es el hombre, ha llegado por medio de esa sabiduría, ya sabéis, la que se puede utilizar de dos formas muy distintas, con dos extremos muy opuestos. Esa sabiduría ha hecho que, mediante la tecnología, ese mundo quizá natural y perfecto que hubiese podido crear uno u otro Dios, se haya convertido en un mundo artificial y totalmente imperfecto. O sea, todo esto lo podemos ver, incluso, daros cuenta que, si tenemos, o sea, es consabido por todos que, por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo de que muta por ser tentada por una cosa distinta, una vida distinta, por decirlo de alguna manera, y esa célula se convierte en cancerígena. En realidad, ocurre, como os he contado con el etileno de la manzana, que, en realidad, esa cosa distinta quizá llegue a corromper a todo el ser completo, a todo el cuerpo completo. Al igual, quizá, puede ocurrir en la naturaleza, en la tierra, en este mundo que, uno u otro Dios, sin entrar en detalles de ese tema hoy, hubiese podido crear perfecto a su imagen y semejanza. Viendo, ya digo, la ciencia, quizá podamos entender un poquito todo esto. Daros cuenta que la ciencia nos muestra que somos, hasta tal punto, a imagen y semejanza, quizá de ese gran ser. Daros cuenta, por ejemplo, si fuésemos un habitante de una parte de nuestro cerebro, esa parte tan, bueno, ocultada y oprimida por muchas causas y de muchas formas, esa piñal, si fuéramos habitantes de la piñal, un planeta imaginario que se llamara piñal, y mirásemos arriba al firmamento, veríamos ese firmamento de neuronas, que en realidad es el mismo firmamento que vemos viviendo en este planeta Tierra, y mirando a eso que nos cuentan como cosmos. O sea, quizá, tanto la pequeña mente que somos, aunque simplemente veamos, bueno, un holograma que llamamos animal, la pequeña mente que somos quizá sea idéntica a la gran mente que nos envuelve. Quizá, si es tan fácil como una célula cancerígena para corromper un cuerpo entero, quizá también, con un solo cuerpo se pueda corromper también el universo. Quizá con un planeta cancerígeno se pueda corromper el universo, por decirlo de alguna manera, aunque ya sabéis que yo eso de los planetas y demás lo entiendo de otra forma, al menos los que me seguís un poco. Pero ya digo que si podemos entender que hasta tal punto puede evolucionar de una u otra forma ese gran cuerpo o gran ser, o esa gran mente, también podemos entender que puede, ya digo, cambiar tanto a una naturaleza óptima y perfecta, creada por un dios a su imagen y semejanza, o convertirse, digamos, en una naturaleza totalmente imperfecta, ya sabéis, artificial, quizá basada en tecnología, que nada tiene que ver con la naturaleza que nos compone. Quizá empezar a escuchar, bueno, algunas veces la intuición, eso que nos dice, joder, si es que si hago eso, sé que no lo estoy haciendo bien, me estoy salvando el culo o estoy mirando para otro lado para no complicarme la vida, pero podía hacer más en una u otra situación. Quizá ya digo, si empezamos a captar los verdaderos mensajes que nos manda nuestra verdaderamente, quizá podamos entender también los mensajes que nos manda la gran mente, quizá podamos entender que si la gran mente nos envía señales como, por ejemplo, el efecto placebo, vosotros daros cuenta, el efecto placebo, una, digamos, una realidad comprobada por la ciencia, esa que hace que de que un enfermo, una persona, cree de verdad que se va a curar, aunque sea eso, con un vasito de agua, en realidad se cura. El poder de la mente es tal que puede llegar a crear tu propia salud y tu propia realidad. Imaginaros qué podríamos hacer si ese somos uno, esa gran mente, en realidad, utilizará ese efecto placebo, todos juntos a la vez, todos unidos a la vez, qué podríamos conseguir queriéndolo de verdad. ¿Dónde podría llegar el encerrado espíritu del hombre? Ese que se encierra bajo las limitaciones de una cara más fea o más bonita, de un cuerpo más gordo o más flaco, de, bueno, unas cosas que se poseen o otras cosas que no se poseen. ¿Hasta dónde podremos llegar queriéndolo de verdad? Todos juntos, todos unidos en pos por buscar ese espíritu perdido del hombre. Ese que viene a este mundo con algo, bueno, en la mente, por decirlo de alguna manera, con una misión en esta vida y que, por leyes artificiales, normas de unos poquitos hombres que quieren gobernar a todos los demás y mantenerlos bajo su vara. Quizá ese espíritu del hombre esté oculto, perdido, sin dignidad, sin esa que le haría buscar ese camino que es el que verdaderamente viene a buscar a este mundo, a esta verdad, a esta realidad que nosotros convertimos, ya digo, en un cielo, bueno, un paraíso. Y bueno, muchachos, pues eso que os lo digo siempre, que somos uno, que soy otro. ¡Gracias!